me dicen agarralo agarralo no hace nada es un hat no es cierto no lo agarres pon la mano así no te hace nada no te hace nada no te hace nada vale ay no 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 ya fue ya no te hace nada no te hace nada donde te hace nada te pezco te pezco o tu mano nada sucedió oh no, va a empezar a llorar va a empezar a llorar vamos no te hace nada te cuándo te cuándo a llorar se calabar que cuándo que cuándo te cuándo Gracias.